Hola Pablo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Nico Yacoy en Ecomedios, ¿todo en orden? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nico, bien, muy bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Che, qué complicado este panorama que se abre ahora respecto de incorporar o no al cordobesismo de Schiaretti a Juntos por el Cambio. ¿Qué posición tenés sobre eso? No, bueno, es muy simple, ¿no es cierto? A mí me parece que hay como una... Primero que sí, que como Juntos por el Cambio debemos estar siempre pensando en ampliar, no hay ningún inconveniente en eso, siempre y cuando eso tenga unos ciertos pasos, una cierta lógica y no una cierta desesperado, vamos a este último momento, hacemos una serie de cosas. La realidad es que a mí me parece que las cosas tienen que ser ordenadas, tienen que ser consensuadas, porque lo que hay que priorizar siempre es el frente consolidado, no el frente consolidado. La realidad es que a mí me parece interesante. Ahora, yo, hay cosas que yo no entiendo. Yo lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo y siempre soy de los que primero habló de la falsa oposición. O sea, nosotros tenemos en el Congreso de la Nación un montón de gente que somos oposición, de los cuales 116 somos Juntos por el Cambio, que somos oposición definida, y otros que a veces votan o no con el kirchnerismo, cosas muy locas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, como por ejemplo con la ley... Con los presupuestos, con la ley de... La quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. La misma quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. El otro día votaron también la moratoria previsional, que pone enorme déficit otra vez. Pero la realidad es que yo tengo que tener cosas en común con los que se van a venir a liar conmigo. Bueno, eso es fundamental. Ustedes lo vieron a Pichetto, pero Pichetto vino y tiene, hasta a veces tiene un... Pichetto nos terminó corriendo a ustedes en las posiciones, digamos, en algún punto, ¿no? A Juntos por el Cambio. Pero es que tiene un discurso más liberal a veces que muchos de los demás. Pero claro, sí, claro, claro, claro. Entonces, bueno, una cosa es traer gente, traer gente y movimientos o partidos políticos que tienen bastante que ver con nosotros, por lo menos en un 60-70%. Por cierto, es como todo, nadie pensamos 100% igual. Y después están los modos de hacerlo. Bueno, pero los modos se han roto en esta campaña, Pablo, no existen más. Acá hay una gente, corre por mi cuenta, pero cuando vamos a hacer la lectura política, tenemos un actor muy relevante, que es Horacio Rodríguez Larreta, que es muy malo en los modos. Después te dice, yo no me enojo con nadie, la Argentina de las peleas ya pasó, y sin embargo, vuelve a correr por mi cuenta, un poco hasta desleal en el planteamiento de las estrategias. Y yo no los estoy defendiendo a ustedes, se defienden muy bien solos, en todo caso perderán. Es su historia. Pero desde el análisis, tengo que prevenir, guarda con este actor. Yo pienso que se equivoca en los modos, también pienso como vos, pienso que se equivoca en los modos, vos sabés que yo no me peleo con nadie, tampoco, si puedo discutir ideas, así que si otras personas, yo no me peleo con las personas, y yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. No estoy de acuerdo, de hecho, si tengo que hacer una mirada retrospectiva, digo, hasta puso en un momento, pone como en riesgo la ciudad, jugando un poco con las movidas que hace. No está saldado eso todavía, tal cual. A la presidencia, no, todavía no, no está terminado, pero por lo menos tenemos un solo candidato. Sí, sí, eso sí. El problema es que era, si teníamos otro candidato y no se bajaba Fernán, ¿qué pasaba? Sí. Ya estaba entregado adelante. La verdad que hay cosas, hay cosas que a mí me parece que sí, que el equipo de Horacio debería conversarlo y decir, Horacio, pará, acá hay una prioridad, que es el país. No somos las personas, no es que vos tenés que ser presidente a costa de lo que sea de romper todo. Y a lo mejor nosotros también por ahí podemos estar diciendo alguna cosa, y yo estoy dispuesto a que me digan, mirá, flaco, vos pará con esto, o pará con aquello, pero hablemoslo hacia adentro y antes, porque si no, pasa lo que pasa, porque además no solamente podemos llegar a tener problemas entre nosotros, sino que tampoco estamos ayudando a la gente, que la gente necesita tranquilidad, necesita que le demos solidez, que le demos una mirada. Eso sin dudas, y hace muy bien en vincular esas dos cosas, porque no es solo la tranquilidad de no pelearse, es la tranquilidad de la propuesta, que es la tranquilidad más importante, la tranquilidad arquitectónica, si querés. Estamos de acuerdo en esto, no nos vamos a pelear en el hecho de llevarlo adelante. Y eso se está complicando muchísimo como mensaje. Yo creo, bueno, lo vemos en las encuestas, ¿no es cierto? Eso de los, no sé, 40, 38, 37, no sé, no importan las encuestas. A los 30, 32, no sé, hay algunos que dan que tenemos todos 22, porque la gente está todo enojada con nosotros. Pero la realidad es que yo soy un convencido, y no tengo ninguna duda, de que va a ganar Pato, y de que a partir de agosto, esa propuesta, esa oferta, esa tranquilidad, la vamos a poder transmitir. Pero la realidad es que a mí me da la sensación de que todavía somos adolescentes políticos, discutiendo cosas que tendríamos que ya tener saldadas como frente, dentro de una interna, que una interna es una interna siempre, ¿no es cierto? Una interna es una interna política, no es una interna de la sociedad civil, digamos. Más que sea bien, claro, está bien. Sí, la gente no entiende la política, la gente... Ahora, una interna es dentro de un cajoncito, a ver si me ayudás a entender esto, porque es lo que a mí me rompió la cabeza. Una interna es dentro de determinado cajón, pasa en este espacio. Lo que yo veo es que hay un sector, te voy a hacer muy claro, pero con la pretensión de hacerlo a la audiencia más que a vos, ¿no? Lo que veo es Horacio Rodríguez Larreta. A mí también, que es parte de tu audiencia. Claro, no, pero Pablo, me parece que venía Horacio Rodríguez Larreta perdiendo la batalla en esta cancha y dijo, no sé, agrego un campo más, corro el arco para atrás, sumo 15 jugadores, eso me parece que es traer ahora a Schiaretti a Juntos por el Cambio, por ejemplo. En estas condiciones y en este momento. Estoy totalmente de acuerdo, además tenemos una elección ahora en Córdoba, entonces, a ver, que vas a venir solo, bueno, a ver, Schiaretti, vos tenés ganas o es un invento de la parte de Horacio. Entonces, bueno, Schiaretti, si es así, a ver, bajá todos tus candidatos y arreglemos. Ah, no sería la prueba de amor, está bien. Hagamos, bueno, pero que si no la prueba de amor la tenemos que dar nosotros. No. Claro, claro. La verdad que a mí no me parece. Yo, lo dije siempre, digo, yo gana Horacio, el primero que va a ir a barrerle la vereda, si es que él necesita que yo vaya a barrerle la vereda, Sí, sí, que nos reíamos de eso. Yo soy del pro. Sí, 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 eso también. Yo, eso, no tengo ninguna duda. Ahora, yo, en la interna, estoy jugando para Pato, porque yo creo que es la persona que tiene, digamos, lo que hay que tener para llevar adelante lo que hay que llevar adelante en la etapa que viene. Muchos ya hemos tenido amenazas de todo tipo, desde Moyano hasta Rossi, a Tibal Fernández, y qué sé. Porque ellos saben que si a nosotros nos va bien, no vuelven nunca más, porque este país va a ser un país decente y nadie va a querer volver a lo que hicieron. Pablo, ese es otro tema muy importante. Y mirá el pasado peronista de Patricia, no importa. Pero si el mensaje que está la sociedad, o lo que está debatiendo la sociedad un poco, es si nos animamos a sacarnos de encima al peronismo, reduciéndolo a una cierta minoría, el mensaje que propone la línea de Horacio Rodríguez Larreta, y Gerardo Morales, y Lilita Carrió, es el otro. Es decir, no se puede sacar el peronismo encima. Claro, es la continuidad. Pero por eso habla cuando habla del 70% antes. No, yo estoy de acuerdo con el 70%, pero el 70% después. Yo gano con el 40, 42, 45, con lo que sea, y después me siento, muchachos, vengan a charlar, vamos a arreglar eso. Pero no antes, porque si no, el peronismo, que hace el famoso entrismo, y que destruye todo como destruyó al Partido Federal, al AUCDE, rompe todo. Está claro. Fíjate como el kirchnerismo le hizo entrismo al peronismo. Sí, sí, claramente. Bueno, y el radicalismo, ¿cuánto le falta? El masismo le hizo entrismo a todo. El masismo, que también es otro análisis que habría que empezar a hacer, le hizo entrismo a todo, porque le hizo entrismo al peronismo, después le hizo entrismo al kirchnerismo, y ahora mirá dónde está Massa haciendo los desastres. El masismo, está bien, no entendía si decías macrismo, el masismo. No, no, el macrismo es lo mas. No, Massa es un poco un factor, es capaz un factor de explicación de todo esto, porque termina siendo, no digo la terminal de, pero termina, bueno, estando muy vinculado a estos actores, Morales, Larreta. Bueno, son amigos, o sea, la red es Massa, y Morales votó en contra de que la UCR vaya a tu cosa, porque quería ir con Massa, su vice es peronista, es amigo de Massa. Horacio reconoce que es amigo de Massa, lo tiene arreglado en la ciudad. O sea, yo no tengo problema en que tenga amigos, lo que tenemos que tener claro es que nosotros somos el pro, y yo creo que para el pro, a Massa se le dio toda la mano para que pueda ser el jefe de la oposición en el 2015, Fadavos, que se yo, y un día dijo, basta, me cansé, yo quiero esto, quiero el otro. Y yo siempre digo una cosa, Massa, si hubiera aceptado en ese momento, hoy sería el candidato a presidente y Argentina estaría saliendo de la debacle que nos dejó Cristina en el 2015, que dejó el primerismo en esos tres periodos, para mí, los peores. En tren de fantasía y lo contrafáctico, sería presidente después de dos presidencias de Macri, en tu línea. Sí, tenía 42, 43 años, en el 2015. Eso también fue un error táctico fuerte de Macri. Hay sujetos que ya sabemos cómo son. Esto que dice, lo subí a Davos para que conozca el mundo, para que se vuelva una persona racional, como es el escorpión, te va a clavar igual en algún momento. Sí, 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 indudablemente sí. Sí, fue un error de Macri, pero la realidad es que Macri en ese sentido fue, desde mi punto de vista, veníamos de un Massa que se había parado de manos contra Cristina por la reelección del 2013. Hacíamos tenido relación con él. O sea, yo fui, de hecho, yo fui concejal embragado con la lista de Massa del Frente Renovador. Claro, claro. Pablo, ¿qué pasa? Porque lo que me llama mucho la atención de esto es que escuchamos ayer a Lilita Carrió, por ejemplo, en algún programa de televisión, decir, la unidad no está en peligro porque ya tenemos las dos terceras partes de los votos para tomar esta decisión. Es decir, a la reunión de esta tarde, Patricia Burri, ustedes, los que tienen la posición de que no tendría que ingresar Esqueleti, van a perder. ¿Qué te pasa con eso? No, 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 yo no creo eso. Yo no creo eso. No creo eso porque debería privar la racionalidad. ¿Por qué para entrar a mi ley? No privo la racionalidad. ¿Por qué? Disculpa que te interrumpo, pero me cae la ficha ahora. ¿Por qué cuando se plantearon lo de mi ley pusieron la cláusula de la unanimidad y ahora pueden entrar cualquiera con las dos terceras partes, dice Lilita? Es que está la unanimidad, lo que dijo Lilita, lo dijo por cuenta de él. Ah, ok. Por cuenta de ella, perdón. Ok. No, no, hay, tiene que estar, tiene que haber unanimidad. A ver, es racionalidad. Es, vos, yo no puedo traer a alguien de afuera y jorobar a alguien de adentro. Sí. Paso con el de afuera, paso, convenzo al del de adentro, el de adentro me dice que sí, vení. Claro. Pero nosotros no podemos romper lo que ya tenemos armado. Nos ha costado mucho armar todo esto, llevarnos bien, trabajo, desconfianza, qué sé yo, y hoy creo que también junto por el cambio tiene algo muy bueno, que es que no solamente fuimos, cambiemos en el 2015, fuimos juntos por el cambio después, seguimos siéndolo y creo que seguimos siendo una resistencia al tiernerismo duro y a todo esto que pasó y que justamente hoy no tenemos el quinto gobierno tiernerista por eso. Estamos terminando el cuarto y espero que sea el último. Sí. Pero yo creo que eso también se le debe a junto por el cambio, pese a que mucha gente le pega junto por el cambio, pero junto por el cambio también hizo bastante buen país. No, no, eso está claro, eso está claro. Hay que ver cómo... No, no, para todos. No, no, eso también está claro. También está claro eso. El tema es cómo lo va a seguir siendo hacia adelante y tengo que hacerte esta pregunta porque realmente lo creo. ¿Cómo se le pone desde la convicción un límite a ese Horacio Rodríguez Larreta un poco desbocado? Porque si no, digo, yo veo como una posibilidad real la ruptura. Vos vas a decirme que no, que no, yo lo veo hasta más racional, vos hablas de más racionalidad, yo creo que lo que se está metadiscutiendo en definitiva son convicciones, prácticas e ideas. Y está todo dado para una reconfiguración de los dos espacios. Bueno, yo lo que siempre digo, yo lo digo al revés. Yo digo que hoy, ¿qué es lo que ha pasado? Es un Mauricio Macri que era figura indiscutida y resalentemente indiscutido durante 20 años, se corrió de la escena, aparecen dos personas que quieren, digamos, todo ese poder, por decirlo de alguna manera, para cada uno. Cosa de que no, les ha contado Mauricio Macri, primero que dio un patrón, y segundo que generó sucesores, cosas que los otros partidos no hacen. Sacando lo que es la UCR, que bueno, viene ya de por sí sola, Sí, 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 tiene otro esquema. Pero después el peronismo y todo, lo demás no hace absolutamente nada, siempre está el dedo de alguien, un dedo así medio curvo con una uña larga. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en los otros partidos. Y la realidad que a mí me pareció bueno, y es lo que se está disputando, es una cosa muy importante, que yo creo, particularmente, puedo equivocarme, pero creo que se está disputando quién va a ser, y estoy convencido, quién va a ser el próximo presidente del país. Sí, eso es cierto, hay muchas posibilidades. Por eso yo lo miro con horror como ciudadano, porque lo que estoy viendo es un poco la madera de cada uno, de los que pueden gobernarnos. Pero también se está definiendo, Nico, también se está definiendo el perfil y la ideología del PRO. Bueno, también. Y eso para mí es muy importante. Ahí va. Y yo no puedo creer que como vos bien lo describiste, Macri, se haya corrido respecto de eso, porque yo veo que una de las líneas pone en riesgo el PRO, el ADN del PRO tal cual lo fundó Mauricio Macri, y no lo veo defender eso con fuerza. Somos el cambio o no somos nada, eso le dijo Mauricio, creo que es la línea que está llevando Pato y creo que es la línea que no está llevando Horacio y yo creo que ahí es un error. A ver, yo no tengo ningún problema en decirlo. No, no, eso está claro. Pero crees que esto se... Horacio se está equivocando y su gente también y todo. Bueno, de hecho, a Horacio hay varios que ya lo han abandonado, que están viendo otra cosa y yo creo que todo esto se va a definir. Yo no creo que nos partamos. Ok, porque esto se va a dividir directamente lo que sí puede pasar, que seguramente pase por lo menos por mi lectura, es ir a Napato, queda todo el mundo adentro y viene hasta gente que hoy se enojó con nosotros y dice que va a votar a mi ley. Yo no tengo ninguna duda de que después de agosto que hagamos la oferta real, el plan y qué sé yo, mucha de esa gente va a parar un poquito y va a decir mará, yo no puedo votar de este señor que va a ser medio complicado. O estos tipos ya me están convenciendo porque la verdad que después de su pelea ya definieron que si yo me convence ahora esta oferta está más sólido, está más tranquilo, que si yo, bueno, vuelvo a votar. Yo creo que va a pasar eso y no tengo ninguna duda de que junto por el cambio va a ser el próximo gobierno de la Argentina. Claro, me haces esa, no, está bien, está bien, no esa trampa, pero me decís esto se salda por el triunfo de Patricia. Yo tengo mis dudas de qué pasa si triunfa Horacio Rodríguez de la red a la interna, incluso tengo mis dudas sobre qué debería pasar. Yo no tengo tan claro que Patricia tenga que ir a la contienda con Horacio con estas reglas. Fijate hasta dónde llego. Sí, bueno, está bien, ahora eso sería romper y hay que evaluar. Yo creo que no hay que romper, yo creo que nunca hay que romper, que siempre se puede arreglar todo, nunca hay que romper, lo que sí hay que decir las cosas como son y que nadie se ofenda porque yo debería, o sea, deberíamos ofendernos nosotros que no quieren meter gente por la ventana. Pero arreglar, arreglar todo es el otro, tiene que ceder algo, no es arreglar es me quedo adentro, le cambia las ideas, le cambia el color, le cambia el nombre, me cambia los jugadores, me cambia las elecciones, me cambia todo y me quedo adentro. Mirá, te voy a dar dos ejemplos, uno es 70 veces 7, como dijo alguien más conocido, y la otra es Gandhi, la violencia no sirve. Está muy bien, está muy bien. A mí me parece que hay que ir por los caminos razonables, lógicos y las cosas se terminan arreglando. Ahora, lo que sí no puedo garantizar absolutamente nada, por eso no entiendo esta especie de necesidad de meter gente, lo que sí estoy convencido porque me lo han dicho un montón de gente, yo no lo voy a hacer porque yo soy del PRO y en eso soy peronista, soy verticalista. Es que mucha gente dice si gana Horacio, yo lo voto a Milaí. Y ahí perdemos las elecciones. Y ahí sí perdemos las elecciones. Clarísimo. Pablo, te agradezco muchísimo como siempre por la charla. Te mando un abrazo, Nico, y me alegro de escucharte. Gracias. Un abrazo grande. Ese Pablo Torello, que es diputado nacional por el PRO, Provincia de Buenos Aires, en Juntos por el Cambio.